Noticias, lore, teorías y mucho más en el mismo vídeo. ¿Qué onda? También tienes un sorteo de fondo en pantalla, links en la descripción, un exótico y un ferrero roche, tío. ¿Quién es de todo? Has triunfado, ¿vale? Que no nos distraiga, ¿vale? Tiene el exótico y empezamos. Comenzamos las noticias con la de que Europa ha desaparecido. En serio, o sea, os lo comenté en el vídeo del reset de ayer, pero sí, como veis, el título de Europa ha desaparecido. Aparentemente en inglés ha habido algún cambio, ¿vale? Me parece que ellos pueden verlo, pero de otro modo. Y bueno, supongo que iba a haber un cambio en español, pero ha habido algún error y ni siquiera vemos el título ahí. Hay una noticia para empezar el día. Ahora, vamos a la importante. Las pruebas de Osiris han muerto, literal, ¿vale? O sea, ahora mismo estamos checando los estados de la semana 38. Jaulín 4, esto se hace bastante, ¿vale? El 25 de diciembre de 2020. Y semana tras semana, como veis, los estados van cayendo radicalmente. Ahí cae un 21% la semana del 39 con esta mierda de mapa, por cierto. Luego también tenemos un descenso de un 11%. La semana 40 de las pruebas de Osiris. La 41, un 25% más de jugadores se fue. Tenemos 108.000 apenas. Y luego ya, la más reciente, tenemos 99.000 jugadores jugando ahora actualmente las pruebas de Osiris. Muy poco. O sea, como veis, obviamente lo menos que ha habido en toda la temporada, lo cual podríamos decir que es normal. Porque han lanzado casi todas las recompensas y las que pueden ser una armadura, si es que la siguen haciendo rotar, que es posible. O el lanzacolete es experto que esperamos. Eso, de hecho, sí debería caer junto con algún otro modificador experto que queda, si no recuerdo mal. Al menos, no, de hecho, no sé si quedan modificadores. Creo que igual 1 o 2. El caso, sí, están fatal, fatal, fatal. Creo que mucha gente también dejó de jugar desde que se enteraron de que la próxima temporada 13 añadirán las nuevas armaduras que tanto esperábamos. También habrán nuevas armas, es decir, realmente nuevas, ¿vale? No rediseños. Y muchas más razones para llegar al Zaro, incluyendo nuevos objetivos, nuevos sellos y mucho más. Os lo comenté todo en el vídeo hablando sobre las mejoras al PvP del otro día, ¿vale? Porque, como os digo, al PvP le hace falta mucho, ¿vale? Muchísimas más mejoras de las que comentamos en aquel vídeo. Pero no suelen mejorar al PvP casi nunca. Igual una vez al año o poco más, ¿vale? Incluso cada más tiempo. Así que parece que la próxima temporada mejorará bastante y esperemos que estos números suban. Esperemos. Ahora dejamos las noticias para pasarnos al lore. Un rato y es que vamos a hablar de la cripta de piedra profunda. Esto quizás podría tratarse algo más de arte, en particular, porque lo que estamos viendo aquí es cómo iba a verse la cripta de la piedra profunda, al menos la idea que tenían de ella en Destiny 1, ¿vale? Hace ya más de 4 o 5 años. De hecho, si esto es de año 1, probablemente hace más de 7 años. ¿Vale? Recordad que de hecho Europa era una destinación que estaba planada desde hace más de 7 años y aparentemente esta era la forma que iba a tener la cripta de piedra profunda. Luego, por otra parte, aquí tenemos otra versión del mismo distintivo, la misma marca. Y por cierto, os recuerdo, no lo había comentado, todo esto viene del post de Kremowi en Reddit que destacó estas tres imágenes que habéis visto. ¿Vale? Y también, por cierto, esta de aquí, que, o sea, literalmente esto que veis aquí es Scarlet Keep, ¿vale? Es la fortaleza, el bastión Escarlada, perdón. Y sí, aparentemente esta era una idea temprana que tenían de cómo iba a verse la cripta de piedra profunda. Como veis, se ve mucho más similar a la arquitectura de la colmena, que la arquitectura Vex o de Clovis Bray y demás. Vemos aquí otra serie de monolitos o como queráis llamar esas estructuras. Y parece que hay una mayor presencia de la colmena. Esta no es la imagen por la que os he dicho al principio que 100% hay presencia de la colmena Wee, va a verla. Pero es un gran indicio. En fin, esto básicamente es interesante el saber que utilizaron esto al final para bastión Escarlada. Aquí, por cierto, estáis viendo otra serie de imágenes de arte conceptual de lo que probablemente sería la cripta de piedra profunda. Es decir, este no es un edificio cualquiera, ¿vale? Así que es probable que se tratase de eso. Y también aquí tenemos otra serie de imágenes. Estas ya, ¿no? Precisamente de la cripta de piedra profunda, pero poniéndonos a tratar un poco el tema del arte conceptual de Europa, pues quería añadirlas, ¿por qué no? Pero ahora, pasando a lo importante, esto de aquí. Esta imagen la he extraído del mismo grupo de imágenes que habéis visto antes, ¿vale? De hecho, es una de las que comparte. Y como veis, esto es lo más parecido a la Cobra Fuego que hemos visto en Destiny 2, ¿vale? Como veis, esto es de Destiny 2. Y de hecho, lo subió Jesse Vanjik, que es uno de los diseñadores de Destiny, que trabaja en Destiny 2. Y esto, en principio, tiene que ver con Europa, ¿vale? Era un diseño temprano de Europa. ¿Qué podemos sacar aquí, además de la arquitectura de la colmena y que es muy similar a la Corazado? Pues para empezar, en términos de lore y historia, está reinteresante simplemente el hecho de que la colmena tenga presencia en Europa, ¿vale? Porque por ahora no hemos visto ni un indicio de que la colmena tenga nada que ver con esa destinación, ¿vale? Y mucho menos con la cripta de piedra profunda. Luego, en los comentarios empezaron a destacar esto de aquí, estos dos estandartes que veis. Algunos dijeron que estos eran similares a los de los insumines. Como que al principio dije, sí, podría ser, pero no realmente porque la verdad tengo muy memorizados esos estandartes y no son exactamente esos. De cualquier modo, hemos encontrado, bueno, han encontrado en los comentarios, como veis, los estandartes de los que estábamos hablando. El de aquí de la izquierda es el estandarte que hemos visto en las mazmorras, ¿vale? Al menos la mazmorra, el foso de la herejía, aquí lo veis, es este. Y luego tenemos el de la derecha, ¿vale? Que lo hemos visto en el trono de Oryx, ¿vale? Esto es dentro del acorazado, ¿vale? Lo que relaciona mucho más la imagen que hemos visto antes con el acorazado, ¿vale? Y de hecho esto es antes de llegar al trono de Oryx, así que me parece más que interesante la presencia de la colmena y en particular de estos estandartes en esta localización. O sea, 100% iban a tener planes con ellos ahí y esto, pese a ser arte temprano, es en plan, no es tan temprano como, por ejemplo, el que vimos de hace 7 años de Europa, ¿vale? Esto es algo más reciente y ¿de qué podría tratarse si es que iban a hacer algo con la colmena aquí? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, creo. No voy a ahondar mucho más en esto, ¿vale? No estoy para teorizar mucho sobre esto porque es solamente una imagen, pero si fuese algo yo creo que podría tratarse de Shibu Arath, quizás. Ya sabemos que quizás vuelve el acorazado, de hecho han habido muchísimas pistas, ¿vale? Ya os lo mencioné en otras ocasiones. También Shibu Arath tiene una gran presencia esa temporada, por eso lo decía. Sabazún, la verdad no creo que tenga que ver con Sabazún. Esto en particular, de cualquier modo se ve muy interesante. Así que decidme qué opináis abajo en los comentarios. Pero por ahora sí, hemos terminado con esto. Y ahora, muy interesante me ha aparecido este post que veis aquí que es de dobada, ¿vale? En el que nos comenta que en uno de los libros de Lore, ¿vale? De los físicos que tienes que ordenar, nos comentan de hecho la perspectiva del viajero cuando abandonó a los Elixir, ¿vale? A la raza de los caídos antes de convertirse en los caídos, ¿no? Cuando estaban bajo la luz del viajero. Entonces, aparentemente, en una página llamada RIS, ¿vale? Que vendría a ser el mundo hogar de los Elixir, ¿vale? Hay una frase de sueños de Alfa Lupe escrita bajo esa página, ¿no? Y para los que no sepaís, los sueños de Alfa Lupe vienen a ser como mensajes directos del viajero, ¿vale? Es como la perspectiva del viajero. Y esta en particular trata sobre lo que pensaba el viajero cuando visitó a los caídos. El viajero dijo, Este mundo es rico en familia. Hacen una pausa para descansar. La vida es un bálsamo. Deben apreciarlo donde lo encuentren. No es su intención quedarse, pero el anhelo y el parentesco anticipan su partida una y otra vez. Estos pequeños jardineros son administradores tan cuidadosos de la fragilidad que cantan canciones de desastres evitados y seres queridos perdidos. Forman elementos pesados, peinados a partir de huesos de estrellas antiguas para convertirlos en objetos de paz y belleza. Debes obligarte a ser cruel. Tu presencia es un presagio. Entonces, básicamente, en esta entrada, el viajero nos explica, bueno, básicamente da su perspectiva sobre que realmente nunca intentó quedarse con los caídos. Realmente, él sabía desde el principio que iba a traer algún tipo de desastre con ellos, ¿vale? Y que no podría quedarse con ellos. De cualquier modo, también menciona que después de tanto tiempo y como la relación que tenía con ellos, básicamente le fue difícil, pero al final no tuvo opción, ¿vale? Porque le perseguía la oscuridad y tuvo que abandonarlos en el evento conocido como el Torbellino, donde los caídos fueron absorbidos por la oscuridad, ¿vale? Consumidos por ella, salvo los que escaparon, se convirtieron en los caídos, ¿vale? Y el viajero los abandonó. Entonces, básicamente, ahí nos estamos dando cuenta de que realmente el viajero no es que tuviese malas, malas intenciones con la raza de los caídos, pero sabía que iban a haber problemas, ¿vale? Es decir, es bastante más complejo de lo que creemos, porque hay, bueno, suelen haber dos perspectivas sobre el viajero. Una es que siempre nos ha estado engañando desde el principio, ¿vale? Que es un ser egoísta, ¿vale? Y que siempre que tiene cualquier tipo de problema, pues, abandona a los que están con él o hace lo que sea para salvarse el culo, ¿no? Y luego, otra teoría es que realmente es bueno, por lo general, ¿vale? Para no liarnos en detalles. Entonces, esto demuestra que es mucho más complejo que eso, ¿vale? Y, de hecho, casi podríamos decir que tiene algún tipo de sentimientos, podríamos decir que es algún tipo de ente con más personalidad que un simple objeto esférico. De hecho, o sea, esto que estamos leyendo eran sus pensamientos, ¿vale? Los sueños de Alfa Luppi son esos pensamientos, esos mensajes del viajero. Así que realmente se comunica y es un excedente, solo que, al menos en estos siete años, no es que haya habido ningún tipo de comunicación o mensaje directo por su parte. En fin, en cuanto a eso aún nos queda que aprender. Pero bueno, hemos pasado por algo de noticias, algo de lore y algo de teoría. Espero que os haya gustado el vídeo. Y, de hecho, se me olvidaba comentaros esto de aquí, ¿vale? Probablemente os sea de utilidad. En fin, os comenté en el vídeo de ayer y en las redes sociales que han cambiado la localización de las plumas de la misión Heraldo, ¿vale? Y aquí de fondo en pantalla estáis viendo la localización de estas. Aquí, en la sala junto a la emisaria, en la pared de la izquierda, nos comenta Cris, encontraréis una pluma, ¿vale? Al menos la primera de esta semana. Luego, la segunda pluma la podéis encontrar aquí, ¿vale? Está en el área abierta que está junto a la habitación de la nueva emisaria de esta semana. Aquí podéis verla. Pasando a la tercera, y por cierto, tendréis el link abajo en la descripción si queréis checarlo de cualquier otro modo, ¿vale? Aquí nos dice que la tercera se puede encontrar en el nuevo área que está en la última habitación de la emisaria y que si sigues caminando a lo largo de esa habitación te encontrarás un pasillo en el que se encuentra la pluma esta, como veis de fondo en pantalla. Luego, pasando a la cuarta pluma, se puede encontrar en la parte en la que se abre, ¿vale? La sección de los saltos. Y básicamente, después de completar la sección en la que tienes que sobrevivir, te encontrarás con esta salita, ¿vale? La sala original. Y justo aquí, puedes encontrar esta cuarta pluma. Y luego, para la última y quinta pluma, al menos esta semana en particular, es probable, de hecho, que la próxima también cambie, pues la encontraréis, de hecho, al final, ¿vale? Justo en la sala del jefe. Aquí veis la sala del jefe, ¿vale? Todo el mundo la conoce porque ahí tienes que terminar. Y justo aquí, como veis, en las catradas, o como queráis llamarlo esto, ¿vale? Pues encontraréis la última pluma. En fin, con eso, ahora sí, vamos a terminar este vídeo. Tendréis links a todos los artículos y demás cosillas que hemos mencionado abajo en la descripción. También hay un nuevo sorteo, si lo habéis checado, checadlo, ¿vale? Participad. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.